Con charlas orientadas a los estudiantes de noveno, décimo y once grado, psicólogas del Centro de Convivencia Ciudadana vienen adelantando programas como Proyecto de Vida y Orientación Vocacional para que los jóvenes tengan una visión hacia futuro. Esta vez se realizó en el Colegio La Agustina Ferro. El programa Proyecto de Vida y Orientación Vocacional, esto con el fin de que los muchachos identifiquen cuáles son esos intereses, cuáles son los recursos personales para identificar esa parte académica en la cual quieren seguir para su futuro. Muchos no tenemos como los sueños propuestos para saber qué vamos a estudiar. En este momento uno le pregunta a los alumnos qué van a hacer ahora que salgan acá del colegio y ellos realmente no tienen nada definido. Es muy poco los alumnos que dicen, sí, yo voy a estudiar esta carrera, voy a estudiar aquella, pero la gran mayoría no sabe. Con estos programas se busca que los jóvenes que están a punto de terminar sus estudios secundarios tengan proyecciones de la carrera universitaria que estudiarán y así tengan un mejor futuro.